¡Suscríbete! Pues de los mensajes, del Twitter De recibir comentarios y críticas y todo Entonces porque es un disco, como les digo, bien especial No es que crea que existe una rivalidad Sé que no existe una rivalidad Porque nos conocemos Son colegas, son grandes amigos Son talentosísimos Y la verdad estamos muy orgullosos De que hayan tenido tanto éxito Simplemente seguimos siendo nosotros mismos Seguimos expresando lo que nos inquieta Y eso es justamente desde baladas hasta canciones movidas Simplemente que ahora para este nuevo material Decidimos hacer algo más movido, más prendido Que ahorita para como están los tiempos La verdad es que está bueno tener canciones en la radio Que por lo menos intenten poner de buen humor a la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!